Es nuestro trabajo allí en la botica. Estamos en un pueblo pequeñito y lo que intentamos hacer es aprovechar los recursos naturales de aquella zona. Y ese plato es un poco el escaparate o es un tributo a lo que estamos haciendo. Entonces, imaginaos, emoción doble, ¿no? Porque te están poniendo un plato, tratando de decir que está bueno, y también estás defendiendo una línea de trabajo. Entonces, estamos entusiasmados. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.